Hola, ¿cómo estás? Te habla Arturo Andrade. Y bueno, en esta oportunidad quiero hablar de un punto neográfico y es el principal problema de los negocios. Y no solo de los negocios, el principal problema de tu negocio. Y el principal problema de tu negocio te lo voy a decir como tiene que ser. Sin aderezar, sin suavizar, como es. El principal problema de tu negocio eres tú. Punto. ¿Por qué eres tú? Porque es quien crea el negocio el que lo potencializa, pero también es el que lo está frenando. Es el principal dueño de este negocio. ¿Cuáles son estas diferencias que poder saber si yo soy el dueño del negocio, como yo puedo ser el principal problema, si creo que el principal problema son ta, 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 ta? No. El principal negocio eres tú. Y te voy a decir por qué eres tú. Porque has querido tratar a tu negocio como si fuera tu empleo. Porque así fuiste configurado, configurado. Entonces, todos, todos, yo lo hice también. Salimos de nuestros últimos empleos y lo que hacemos es un repleto de los empleos o de lo que te dice una persona muy cercana a ti, tu mamá, tu esposo, que también lo programaron en un empleo con mentalidad de empleado. Si abrimos un negocio con una mentalidad de empleado. Que sintiéndome un autoempleado. Y es el principal problema que tiene el negocio. Que la persona está trabajando en el negocio, no para el negocio. Entonces, no estás siendo dueño de tu negocio. Estás metiéndole las manos totalmente a tu negocio. ¿Y qué no le tengo que meter las manos a Arturo? Son cosas distintas. Puedes trabajar una parte del tiempo en tu negocio y otra parte del tiempo para tu negocio. Pero, ¿cómo saber los síntomas para saber si esto que estás diciendo seca conmigo? Bueno, déjame te digo algunos síntomas, ¿ok? Pensamos que somos dueños de un negocio, pero si ni siquiera somos, ni siquiera eres dueño del tiempo. ¿Cómo no? Claro que soy dueño del tiempo. Él me dice, ¿crees que eres dueño del tiempo? Porque llegas tarde, llegas a las 11, a las 12, porque te tomas un día o dos días de descanso a la semana. Haces un desorden. ¿Cómo saber si yo soy dueño de mi tiempo? Yo te invito a que dejes de ir uno o dos meses. Deja de ir noviembre, diciembre y enero a tu negocio. Deja de ir un año. Y dedícate a otra cosa. Para ver si realmente eres dueño. Dueño de tu tiempo. Entonces, si tú no eres dueño de tu tiempo, porque no te puedes ir meses, ni semanas, porque esa cosa se cae, entonces es un síntoma. ¿Cuál es otro síntoma? Otro síntoma es que trabajamos mucho, hemos trabajado mucho y no sobra tanto dinero. Otro síntoma es que me estoy financiando con los proveedores. ¿Por qué les debo tanto a los proveedores y no avanzo? Esos son síntomas. ¿Por qué me desespero? En el tema de los empleados, me encabrono. ¿Por qué no puedo retener a la gente? ¿Por qué no la puedo reproducir? ¿Por qué se van? ¿Por qué estoy resentido, encabronado, con miedo, desesperado, desalentada? Todos estos son síntomas. ¿Por qué inicié con la idea de crecer? Porque todos iniciamos un negocio con la idea de querer vivir mejor, de cumplir nuestros sueños. Y pasan 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Y una de esas historias. La gente tiene que seguir atrás, atrás del negocio. Entonces, el negocio que me apasionaba, ya no me apasiona, ya me canso. Ya me exasperan. Ya me exasperan esos empleados. Ya no tengo ningún rendimiento físico. Lógico, hay tiempo para todo, mi gente. Cuando nosotros rebasamos ese tiempo, el tiempo de sembrar, cuando lo rebasamos, cuando nos afanamos con la cosecha para ordeñar, ya no hay tiempo de seguir con la tercera y la cuarta estación. Los negocios tienen estación para seguirlo creciendo. Esto es lo que sucede. Esto es lo que está sucediendo realmente. La gente abre negocios y empieza a crecer los negocios y el escuelo se empieza a reducir, a tener menos negocios. Negocios que tenían una gran plantilla de gente y después termina el fundador con 2 o 3 o 4 o 7 por ahí. Todos estos son síntomas de que el principal problema del negocio está haciendo tú. ¿Por qué? Porque como tú sabes hacer muy bien empanadas, pues entonces te dicen, ponte a vender empanadas. Te quedan muy sabrosas las empanadas. Y como eres el más ultra peinando y cortando. ¿Crees que eso es la solución? Mis maestros, dos grandes maestros, los dos muertos, uno muerto físicamente y el otro muerto de hambre. Con todo el cariño. Se lo he dicho en su cara. Ha trabajado conmigo tres veces. Muerto de hambre. ¿Por qué? Porque lo único que sabía hacer eran las empanadas. O sea, solo sabía cortar muy bien. Otro puede que peine muy bien. ¿Cuántos no sabemos que hay gente que peina, maquilla? O sea, qué hermoso trabaja. ¿Y por qué no tiene un verdadero negocio? Eso no es un negocio. Eso es un autoempleo totalmente. ¿Y cuál es la solución? Aprender a ser dueño. Es la solución. Aprender a ser dueño. Aprende a ser uno solo siendo. Oye, ¿cómo aprendo a ser dueño? Tenemos cuatro, cuatro cachuchas para pensar. Ahorita te voy a hablar muy grande de esto porque es un espacio pequeño para podértelo compartir. La primera cachucha para pensar que es donde mucha gente es muy fuerte pero la puedes subcontratar, ¿eh? Es la operativa. Tengo que saber cómo se hacen las empanadas. Tengo que saber cómo se peina, cómo se corta. La primera. Sí, pero si no sabes, lo contratas a alguien que sí sepa. Esa es una primera cabeza, una primera cachucha para pensar. Un primer sombrero para pensar. Existe el segundo sombrero que hay que aprenderlo y la gente no quiere esto. Es decir, yo no quiero eso. Y es el management, es el manejo del negocio. Es gerenciarlo. Es administrarlo. Es saber definir cuánto voy a comprar y por qué voy a comprar. No porque me regalan un viaje, una secadora. No, cómo se gestionan las compras. Estamos hablando del segundo sombrero para pensar. ¿Cómo pronostico mis ventas? En otro video voy a hablar solamente de dinero. ¿Cómo pago la nómina? ¿Cómo trato el tema de impuestos? ¿Cómo me pago a mí? ¿Cómo administro el dinero? Porque llegué y se me va. Ese es otro sombrero para pensar. Muchos dueños de negocios no quieren meterse en esto. Se lo quieren dejar a sus contadores. Ay, Dios mío. Si los contadores y los administradores de empresa con todo el respeto que me merecen todas las profesiones, pero si eso fuera la solución, no habría tantos contadores ni administradores de Uber ni jodidos. Ellos tienen una rama que es esta. Nos hacen falta diferentes sombreros. Quiero entrar en el tercer sombrero para pensar. El tercer sombrero para pensar marketing y ventas. Todos. Si usted no está vendiendo su negocio, entonces, ¿quién está vendiendo? Usted se dedica, déjeme le regalar algo, usted se dedica a vender. Me decían unos contadores, yo le decía, ¿tú a qué te dedicas? Y me decía, yo me dedico a llevar contabilidades. No. Si eres dueño de un despacho contable, usted se tiene que dedicar a vender el despacho contable, punto. Ya que en el despacho contable se lleven contabilidades. Un gran amigo que es abogado, él cree que se dedica a litigar, por eso mentalidad de autoempleado. No. Tu negocio es vender el despacho y que otros litiguen. Requerimos un chip metido porque luego hay quien se siente artista. Yo no veo. Gente, todos requerimos de estar vendiéndonos y revendiéndonos. Nos vendemos con los empleados, claro, y ellos nos compran. Nos compran ideas de hacer cosas distintas. Nos vendemos con los clientes, nos vendemos con los proveedores. Este es otro sombrero para pensar. No el DVD. Requerimos vendernos y aprender marketing y venta. Marketing no es hacer una publicidad bonita. No, no, no. Este es otro rollo. Marketing es un sombrero para pensar. Indispensable. Tenemos otro sombrero para pensar y en este sombrero es maravillosísimo. Este sombrero se combinan dos cosas. Visión. Requerimos... Hay gente que no tiene visión. No ve su negocio más allá de este año. No tiene visión. La visión se mimetiza, se copia, se imita. ¿Cómo se obtiene, cómo se puede obtener la visión? Leyendo, asistiendo a conferencias, juntándose con gente más chingona que uno. Se pega. Mi gente, si lo pendejo se pega, también lo visionario se pega. Son cuatro sombreros para pensar los que se requieren. Y en estos cuatro, en cada uno de ellos, uno, aprender a leer al código humano. Aprender a entendernos. Para poder entender a los demás. Para poderlos dirigir. No para entrar en conflictos, en chismes, en discusiones, en peleas, en demandas pendejas, hasta con uno mismo. ¿Qué tan importante, Arturo, es el desarrollo humano básico? Nadie alcanza el éxito de una empresa si está traumado, resentido. Nadie. Y todos estamos traumados. Requerimos aprender a ser dueños y a conservar la paz en medio de ese tordillino. Y si tú tienes un negocio te puede estar, te puede estar revolcando. Espero que esto que he compartido contigo sea de mucha utilidad. Vienen unos videos en donde voy a hablar y voy a desarrollar otros. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.